Amigos de Página 7, tengan ustedes buenas tardes. Estamos nuevamente de regreso, esta vez en una entrevista con la Canciller del Estado, la doctora Karen Longarí. Canciller, buenas tardes. ¿Cómo se encuentra usted? Tenemos entendido que tuve una reunión muy importante con el Canciller de la Vecina República de Chile y también el Ministro de Salud y llegar a unos acuerdos importantes en relación a la situación que están viviendo algunos compatriotas bolivianos allá en Tarapacá y en Iquique, por favor. Bueno, en realidad en contacto con la Cancillería chilena y con el Canciller Teodoro Rivera ha sido permanente estas últimas cuatro semanas a partir de la llegada de nuestros compatriotas a localidades chilenas fronterizas a Bolivia. En este momento tenemos cerca de 1.400 a 1.500 ciudadanos bolivianos en Iquique y en Antofagasta. Entonces, la conversación que tuvimos hoy en realidad ha sido para concretar este acuerdo de que la cuarentena que iniciaron nuestros compatriotas en Iquique el día lunes pasado va a ser reconocida por las autoridades de salud de Bolivia. De hecho, también conversaron largamente sobre este tema los ministros de salud de Bolivia y de Chile, el doctor Marcelo Navajas y el doctor Mañanich, ministro de salud de Chile. El acuerdo, como le decía, es que la cuarentena que están realizando los compatriotas bolivianos en Iquique será reconocida en Bolivia y el día lunes pasará un primer grupo de 400 compatriotas al campamento Tata Santiago de Pisiga a continuar la cuarentena que iniciaron en Chile. Es decir, siete días habrán completado en Chile el día domingo y los siguientes siete días los pasarán en el campamento Tata Santiago. Claro que ellos vendrán con la certificación correspondiente de que realizaron allá la cuarentena debidamente y con todas las medidas de rigor que esto requiere. Por otra parte tenemos otro contingente, otro grupo en Iquique también, que también están haciendo la cuarentena de 370 compatriotas bolivianos. Ellos van a hacer la cuarentena completa en Iquique y cuando terminen también pasarán ya directamente a territorio boliviano con la certificación correspondiente de que cumplieron todos los protocolos de salud impuestos por el gobierno chileno. Para recargar un poco, canciller, es decir, los bolivianos en este momento están haciendo cuarentena en el vecino país, en Iquique concretamente, van a pasar a nuestro territorio y van a completar la cuarentena, si vale el término. ¿De cuántas personas estamos hablando exactamente? Si puede reiterarnos, por favor. Este grupo que viene a completar la cuarentena el día lunes próximo son 400 personas. Sé, por referencia de las autoridades chilenas, que tres personas que salieron en algún momento fuera de la cuarentena y que pretendieron entrar han sido excluidas definitivamente de dicha cuarentena. Son 400, ¿no? Serán 397, no sé exactamente, pero vendrán con el certificado correspondiente. Esto favorece mucho porque se empieza a dar un reconocimiento recíproco de realización de cuarentenas. Que a partir de este momento tan difícil que está viviendo la humanidad, los países están buscando acuerdos para colaborarse mutuamente en esta difícil situación. Por ejemplo, ya hay conversaciones a nivel internacional del uso de un pasaporte sanitario. Que yo creo que a la larga se va a implementar esto en el marco de los esquemas de integración. Por ejemplo, la comunidad andina, el MERCOSUR, ¿no? PROSUR en la región sudamericana. Porque ya hay conversaciones para ello en otros continentes. Y definitivamente esta experiencia nueva que es tan dolorosa para la humanidad, está acercando a los países en la necesidad de colaborarse recíprocamente con experiencias, con asistencias de salud, con el paso controlado de personas de una frontera a otra, etc. Esta operación, ¿por qué no se la hizo antes? Se cuestionó al gobierno, sobre todo por el hecho de que hubo mucha gente en frontera intentando ingresar, en un momento hubo algún roce, no sé si de carácter diplomático también en este sentido. ¿Por qué no se actuó antes, canciller? ¿O qué se estaba haciendo en este tiempo? Bueno, yo estimo, no es fácil, no es fácil, Juan Carlos, esta situación es nueva para el mundo entero. Y Bolivia es un país que lamentablemente hace cuatro, cinco, seis semanas atrás, sus hospitales se encontraban en una situación muy lamentable, totalmente desprotegidos y sin los equipos de bioseguridad y salubridad necesarios. Entonces, no teníamos condiciones para que nuestros compatriotas que se aproximaron a la frontera de Chile, a las localidades chilenas fronterizas a Bolivia puedan ingresar inmediatamente. Fue necesario que el Ministerio de Defensa y las Fuerzas Armadas construyan un campamento conjuntamente con yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos, construyeron rápidamente un campamento en Pisiga, y ese campamento sirvió para que inmediatamente entren los primeros compatriotas en un número de 480 personas, que justamente hoy día han terminado la cuarentena y seguramente están siendo evacuados en este momento. Entonces, el día sábado y el domingo ese campamento va a ser desinfectado, van a limpiar toda la infraestructura, de modo de que los compatriotas que llegan el día lunes puedan ingresar en un clima, en un escenario totalmente favorable para que puedan estar los próximos siete días y cumplir el total de la cuarentena. Entonces, quiero decirle que no fue mala voluntad del gobierno boliviano, es que no había las condiciones necesarias, y a partir de ese momento fue que empezamos a conversar con el canciller chileno, tuvimos muchas conversaciones, y entre ellas fue acordar que los compatriotas que estaban en Colchane, al intemperie, sufriendo el frío, las inclemencias del frío, sufriendo por falta de alimentación, puedan ser trasladados a Iquique, y de hecho, así hizo el gobierno chileno, los transportaron en buses hasta Iquique, donde empezaron a guardar la cuarentena, pero ese fue un acuerdo entre ambos gobiernos. Claro, canciller, justo le iba a preguntar eso, daba la impresión de que más bien era una predisposición, un desprendimiento de la alcaldía de Colchane y de la alcaldía de Iquique, pero usted nos está comentando ahora de que en realidad fue un acuerdo. Claro, pero tampoco podemos desmerecer el gran apoyo que dieron los gobernadores y alcaldes de Colchane y de Huara, que verdaderamente han prestado toda la atención y el apoyo a nuestros compatriotas. Yo personalmente les estoy muy agradecida porque, bueno, es un gesto humanitario necesario entre países vecinos y entre pueblos hermanos, porque precisamente en esas poblaciones hay una identidad étnica, son los pueblos aymaras que se unen y se confunden. De hecho, hay poblaciones bolivianas próximas a la frontera con Chile, que es increíble, pero tienen más el dejo del hablar chileno que el boliviano. Entonces las poblaciones se confunden y es bueno reconocer que en estos momentos tan dolorosos para la humanidad y para esta región, nuestros pueblos se unan, se reconozcan y se apoyen. Los compatriotas bolivianos, en el momento se dijo que eran residentes, que tenían residencia permanente allá en la República de Chile. ¿Cuál es la información que tiene usted, canciller? ¿Quiénes son? ¿A qué fueron? ¿De qué cantidad estamos hablando que resta por llegar a nuestro país? Bueno, son muchos los bolivianos que tienen residencia en Chile y hay otros que son trabajadores temporales, que van pues a la vendimia, que van a la cosecha de frutas, que van a realizar trabajos domésticos, trabajos artesanales, pero a raíz de la crisis que se está dando en el mundo entero, a raíz de precisamente de estas cuarentenas donde el aparato productivo para el comercio de todas maneras tiene un freno, muchos de estos compatriotas han sido despedidos de sus fuentes laborales en Chile y entonces ellos han manifestado que quieren retornar a Bolivia. Creo que una buena cantidad está atravesando por esa situación, despidos, a partir precisamente de las crisis económicas y de la recesión que ya se empieza a sentir. Bien, no solo entiendo que existen bolivianos en Chile, sino también en otros países. ¿La Cancillería tiene reportes de otros ciudadanos que están igual varados o que están en esta situación de intentar regresar a Bolivia? Bueno, sí, formalmente hemos recibido nosotros la solicitud para la colaboración de repatriación, por ejemplo, desde Miami, allá tenemos más de un centenar de compatriotas que están varados, tenemos compatriotas en México, cerca de 200, precisamente para la próxima semana se tiene ya prácticamente acordado un vuelo de una aeronave militar mexicana que vendrá a Bolivia a recoger ciudadanos mexicanos y entonces al venir vacío traerá a cerca de 100 ciudadanos bolivianos y un grupo también de peruanos que harán una escala en Santa Cruz, recogerán a los ciudadanos mexicanos, dejarán a los compatriotas bolivianos y seguirán hacia el Perú. Entonces, esos son los vuelos humanitarios que se están dando en el mundo entero, porque todos los aeropuertos del mundo están cerrados, todas las fronteras están cerradas, pero ante este tipo de vuelos humanitarios se abren los aeropuertos para dejar pasar evacuaciones de esta naturaleza. Por otra parte, también tenemos ciudadanos en San Pablo, en Europa, en Lima, siguen habiendo bolivianos, no obstante que ayer llegó un vuelo con 108 jóvenes estudiantes. Ajá, bien. Canciller, tengo dos preguntas más. Una relacionada con una llamada atención de la CIDH sobre el tema de la libertad de expresión. Se le llamó la atención a la CIDH este tema de que no se puede penalizar la libertad de expresión y sobre todo en temas de información con el coronavirus. ¿Existe alguna respuesta del gobierno boliviano sobre este particular? Sí, por supuesto, existe una respuesta que se ha dado desde la Defensoría del Pueblo también y que se la ha coordinado con la Embajada de Bolivia ante la Organización de Estados Americanos justificando jurídicamente esas restricciones que se establecieron en un decreto supremo, porque este es un momento crítico, es un momento en que además Bolivia, lamentablemente, además de estar azotada por esta crisis de salud, ha estado desde hace mucho tiempo envuelta en una crisis política y hemos sido testigos de una serie de movimientos políticos aquí en Bolivia con el ánimo de desestabilizar la situación, de desestabilizar la democracia. Imagínese un mal unido con otro mal, qué peligro para los bolivianos. En ese sentido, se ha informado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de esta situación y se ha justificado plenamente desde lo jurídico las medidas adoptadas. Y en ese marco, ¿hay algún tipo de protesta? ¿Se ha presentado alguna protesta al gobierno argentino? Porque en algún momento la Cancillería también llegó a esta instancia por las declaraciones del expresidente Evo Morales, que ahora nuevamente ha salido al frente para, uno, cuestionar varias estrategias o políticas del gobierno, pero también ha generado alguna polémica en el entorno mismo de su partido. ¿Existe algún tipo de reclamo de parte de nuestro gobierno? Sí, la semana, al inicio de esta semana hemos enviado una nota a la Cancillería Argentina a través de su embajada, acreditada aquí en Bolivia, manifestando nuestra extrañeza, el por qué se lo deja al señor Evo Morales, emitir opiniones de carácter político muy graves que ponen en riesgo la democracia en Bolivia, en el entendido de que no debería hacerlo por tener él un estatus de refugiado que lo limita a hacer ese tipo de pronunciamientos. Estamos esperando que la Cancillería Argentina nos dé respuesta y bueno, es esa la situación. Canciller, le quedo muy agradecido por su tiempo, muy amable. Gracias, gracias Juan Carlos, muy amable usted. Hasta luego.